Y vamos a dialogar a esta hora con el ingeniero Máximo San Román Cáceres, ex vicepresidente de la República, ex senador de la República. Justamente el ingeniero San Román, quien fuera vicepresidente de la República durante el primer gobierno de Alberto Fujimori, le damos la bienvenida. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por darme la oportunidad de saludarlos a ustedes y a través de ustedes, a todos los oyentes y de la televisión. Muchas gracias. Ingeniero, usted ha sido muy allegado del ex presidente Alberto Fujimori. ¿Cómo ha recibido esta lamentable noticia? Con mucho pesar. Por eso he transmitido mis sentidas condolencias a la familia de don Alberto, que ha sido un gran amigo mío. Y eso es el gran dolor que sentimos los peruanos, porque no se puede ocultar todos los logros conseguidos, principalmente en la primera etapa de su gobierno y después en los 10 años que ha gobernado el país. Ha sido una persona, indudablemente, que ha traído muchos logros, pero también en política hay una división tremenda, ¿no? Sin embargo, esta pérdida, hay muchas personas, los vemos, por ejemplo, en estos momentos nosotros en el distrito de San Borja, donde están velando largas colas. Ha sido muy querido el ingeniero Alberto Fujimori. Efectivamente, usted lo ha dicho, tiene una gran recordación a pesar de los cerca de 20 años que ha dejado ya la política. Hay sectores muy humildes y sectores empresariales también que guardan gratísimos recuerdos y agradecimiento por el trabajo realizado por Fujimori. Como usted verá, si recordamos un poquito, el 90, el país era un país inviable, ineligible, un país prácticamente en la quiebra, no podía cumplir con sus obligaciones contraídas por gobiernos anteriores. En esas condiciones recibimos, además, una inflación, una hiperinflación, y no había ninguna posibilidad de conseguir trabajo para los jóvenes. Los jóvenes migraban masivamente hacia Venezuela y otros países. Entonces, además, había el terrorismo que nos afectaba, nos tenía a cada momento con la interrupción de la energía eléctrica. Entonces, era un país en caos, inviable, calificado por los más destacados economistas. Eso recibimos el país y en 18 meses le pusimos el piloto automático para la estabilidad económica y desarrollo económico del país. En esa oportunidad, el país se vio más o menos 4.500 millones de dólares en deuda, de los cuales 1.200 millones no podía cumplir, era la deuda vencida. Y hoy día, después de 33 años de aplicar esas medidas que le pusimos el piloto automático, hoy día, en nuestro país, cosas de más de 80.000 millones de dólares en reservas netas, después de haber cumplido las obligaciones contraídas por los gobiernos anteriores. Tenemos un país maravilloso. Lo que pasa es que no sabemos elegir a los gobernantes. Esa ha sido la tragedia. Si hubiésemos tenido oportunidad de elegir buenos gobernantes, tendríamos un país, como dice Porqui, de primer nivel. Entonces, todo tenemos, no nos falta nada, pero sí unos buenos gobernantes invertir un poco más en educación, educación principalmente tecnológica y inversión en infraestructura vial. Eso es lo que nos hace falta. Ahora, ¿cómo es la vida, no, el ingeniero Máximo San Román? Nosotros estamos recordando esta fecha, una de las fechas históricas también, porque se recuerda la captura de uno de los personajes más sanguinarios que ha hecho mucho daño a nuestro país y es el terrorista Abimel Guzmán. Y un día como hoy, también ahora se está lamentando la muerte de Alberto Fujimori. Sí, efectivamente, desde el Congreso, yo estaba de presidente del Congreso, nosotros delegamos facultades al Ejecutivo, delegamos, para que pueda legislar en tres materias fundamentales. Fomentar el empleo, que no había empleo. Fomentar la inversión, no había inversión. Y luchar frontalmente contra el terrorismo y el narcotráfico. Bueno, esas eran las premisas que pusimos y con eso se dieron 140 leyes que han realmente cambiado la fisionomía y han dado estabilidad económica y desarrollo económico a nuestro país. Ahora, usted ha dicho que ha sido muy allegado del ingeniero Alberto Fujimori, pero en algún momento tuvo unas discrepancias que lo dio a conocer también usted en el autogolpe, pues, de Estado que dio en el año 1992, ¿no? Usted no estuvo de acuerdo y tuvo un alejamiento de Alberto Fujimori. Yo he sido y soy demócrata. Yo no podía aceptar el salto al vacío hacia la dictadura. Ya habíamos conseguido la reinserción de nuestra economía en el contexto mundial. Y ahí íbamos a recibir el primer desembolso, después de muchos años, del Banco Interamericano de 550 millones de dólares que servían para arreglar las vías de comunicación, especialmente las carreteras. Ese día, 5 de abril, íbamos a recibir Boloña, el Ministro de Economía y yo, en Santo Domingo, de manos del señor Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano. Ese día se le ocurre dar el golpe de Estado y eso retrajo por lo menos un año la ejecución de ese crédito por cuanto se postergó hasta la elección del Congreso Constituyente para que se pueda desembolsar ese dinero. O sea, así como esos casos, ha habido muchos que han retrasado el desarrollo de nuestro país. ¿Se distanció en ese momento de Alberto Fujimori, no? ¿O estuvo siempre en contacto con él? Se interrumpió. Intenté por todos los medios posibles desde Santo Domingo llamar por teléfono para tratar de hacerlo reflexionar, pero ya era tarde. Ya había tomado la decisión, ya se había encerrado en los ambientes del servicio de inteligencia y, lógicamente, no había forma de comunicarse con él. Ahora, han pasado los años, se vino ya después este indulto dado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski que tuvo mucha controversia y que ratificó posteriormente el Tribunal Constitucional. Y ahora, justamente ya antes de su fallecimiento, semanas atrás, había la posibilidad, incluso se deslizó, que podía ser candidato a la presidencia para el 2026. ¿Usted creía que podía hacerlo a pesar de su salud, que no iba bien Ingeniero Máximo San Román? Descontando lo de la salud, porque todos creíamos y confiábamos en su recuperación, creo que hemos perdido una muy buena propuesta, porque el país está totalmente dividido y atomizado. En cambio, el grupo y los seguidores de Fujimori, no del Fujimorismo, sino de Alberto Fujimori, habían despertado las esperanzas de muchísimas personas que le tienen agradecimiento por haber pacificado, por haber bajado la inflación, por haber provocado la estabilidad económica del país. No solamente pequeños, vendedores, cargadores del mercado central, asistentes en los terminales terrestres, sino también empresarios de primer nivel, tienen una grata recordación y gran agradecimiento a la labor que hizo el señor Fujimori por rescatar el país de las mazmorras. ¿Usted ahora, como político Ingeniero Máximo San Román, qué efectos este fallecimiento tendrá para las próximas elecciones de 2026? Ya la presidenta Inábol Luarte lo va a anunciar, la va a convocar a las elecciones en abril del próximo año. ¿Tendrá algún efecto la postura de Fuerza Popular ante la ya no presencia del máximo líder de este partido? Yo deseo fervientemente en la madurez política de los dirigentes de los diferentes partidos, porque ya es hora de buscar un entendimiento. ¿Una reconciliación política, Ingeniero? ¿Una reconciliación política? Una reconciliación política. Tenemos que unir esfuerzos. No podemos estar enfrentados y menos atomizados. Si vamos a estar atomizados, corremos el riesgo de que los malos dirigentes de partidos nos presenten candidatos como los que tenemos actualmente en el Congreso, que simplemente dan vergüenza con su actuación, con sus posturas y con su latrocinio. Siguen mochando sueldos la mayoría de los consejeristas. Para evitar eso, tenemos que hacer la invocación a los líderes de los partidos políticos que sepan elegir y presentar ante la población personas dignas, personas con valores, personas con ética. Eso es lo más importante. Finalmente, Ingeniero Máximo San Román, ¿usted cree que la hija del presidente, que es lideresa de Fuerza Popular, se presente nuevamente como candidata? Yo espero que tenga la reflexión profunda y que sea la que convoque a este acto de reconciliación y unión de los peruanos. Solamente la unión y convocando a los mejores ciudadanos vamos a sacar adelante este hermoso país. ¿Pero como candidata, Ingeniero? Yo creo que el acto de renuncia es fundamental para convocar a todos y elegir al mejor. Bien, muchas gracias Ingeniero Máximo San Román por este contacto ante esta noticia que lamentamos mucho los peruanos en la muerte del expresidente Alberto Fujimori. Un abrazo, Ingeniero. Muchas gracias a ustedes y suerte. ¡Gracias!